Novena fecha de la segunda división profesional goleada de Liverpool, el líder 6 a 0 frente a Progreso en Belvedere a los 4 minutos, Emiliano Alfaro, el Pepe Alfaro a los 21 colocaba el segundo tanto para los negros de la cuchilla a los 39 Junior Arias Liverpool tiene 22 unidades este es el cuarto tanto por parte de Manuel González en el segundo tiempo Junior Arias decretaba la lotería y a los 90 Miguel Puglia Liverpool 6, Progreso 0 Torque y Rocha empataron 2 a 2 en el Trócoli Jonathan Ortiz el 1 a 0 para Rocha el empate para Torque, Fernando Rouko ahí está la definición de pierna izquierda el 2 a 1 Willington Teixeira Torque está por arriba 2 a 1 frente a Rocha pero Pablo Lamique va a llegar con el definitivo empate 2 a 2 en la Villa del Cerro Central Español le ganó 2 a 0 Deportivo Maldonado con el primer tanto de Santiago Correa y el segundo del Tenio Artigas de penal Cerrito hizo lo propio frente a Huracán por 4 a 2 en el Parque Maracaná Guillermo López el 1 a 0 para Cerrito Raúl Bolina el empate para Huracán Mauro Aldave de cabeza colocaba el 2 a 1 para Cerrito este es el tercero por parte de Guillermo López Marcelo Méndez de penal colocaba el 3 a 2 y Luis Ollarbide el definitivo cuarto de Cerrito frente a Huracán Villa Española cayó frente a Boston River 2 a 1 jugando en el Obdulio Varela Jonathan Charquero el 1 a 0 para Boston River Franco Núñez el empate para el local y de penal Giovanni Zarfino la victoria para Boston River Cerro Largo le ganó 3 a 1 a Villa Teresa en el Trócoli Walter Cubilla al minuto y a los 4 el segundo por parte de Rodrigo Alves el saque rápido y el descuento por parte de Álvaro Alejandro Melo para Villa Teresa el 3 a 1 Enzo Borges para los Arachanes Canadian le ganó 2 a 0 a Plaza Colonia jugando en el Martínez Monegal de Calerones a los 6 Ignacio Flores y a los 80 el propio Flores el 2 a 0